Muy buenas señoras y señores, bienvenidos... ...bueno, Víctor Balsas... ...que es el concejal de servicio a la ciudad... ...y bueno, aquí lo tengo... ...eh... ...Víctor, muy buenas... Buenas tardes, Bartolo... ...muy buenas tardes, hombre... ...todo preparado supongo para... ...la posible gota fría y todo eso he leído que... ...Protección Civil y todo esto lo tiene todo... ...ultimado, más de 100 voluntarios y todo esto, ¿no? Efectivamente, Protección Civil, Policía Local... ...pues todo el tema... ...de las brigadas de la Armación Municipal... ...servicio de agua, todo listo por si surge... ...alguna inconveniencia que esperemos que... ...pues que no sea de ninguna magnitud... ...importante que llueva, que no hace falta el agua... ...pero que sea de una manera... ...pues respetuosa con el municipio. Sí, bueno, a mí me estaban mandando... ...eh... ...esta tarde whatsapps, ¿no? ...y todo esto... ...y yo estaba leyendo... ...mientras que me lo recibía... ...estaba leyendo las noticias... ...eh... ...bueno, y te dan... ...a partir de la medianoche hasta mañana a las... ...13 horas... ...o hasta las 15, perdón... ...eh... ...zona del Guadalentín... ...en Lorca Águilas... ...precipitaciones de hasta 40 litros... ...esto... ...con dicho naranja, sí, efectivamente... ...precución y bueno, ya está. Bueno, pues vamos a hablar de... ...de obras y servicios... ...eh... ...que tenemos ahora previsto... ...y próximamente para... ...desde tu concejalía. Bueno, pues seguimos... ...eh... ...proponiendo... ...eh... ...ideas, proponiendo proyectos... ...de cara al municipio de Totana... ...creemos que todavía hay que sacarle... ...mucho partido al municipio, hemos hecho... ...eh... ...con muchas dificultades durante esta legislatura... ...sin apenas recursos de ningún tipo... ...como los vecinos y las vecinas... ...ya conocen, hemos... ...tomado decisiones... ...hemos resuelto... ...eh... ...cuestiones que venían demandándose... ...desde hace 5, 6 y 7 años... ...y en este tema, en esta legislatura... ...hemos podido solventar ese... ...ese aspecto, como por ejemplo... ...la rehabilitación del Parque Marco Ortiz... ...o la pavimentación de la calle Jacinto Benamente... ...en el barrio Tirol Camilleri... ...o también en este barrio... ...lo que es terminar de... ...eh... ...hacer la acera... ...o de rehabilitar el entorno urbano... ...en la avenida Juan Carlos I... ...y como queremos seguir en esa línea... ...eh... ...demostrando que hay ideas... ...y que hay... ...un fuerte compromiso... ...con el municipio de Totana... ...pues básicamente... ...seguimos trabajando... ...ahora mismo y a cuarto plazo... ...de aquí a final de año... ...en cuatro niveles fundamentales... ...en primer lugar... ...lo que queremos hacer... ...es plantear un proyecto de rehabilitación... ...del Auditorio Marco Ortiz... ...eh... ...este proyecto... ...junto con la rehabilitación... ...del área de juegos infantiles... ...más los aseos del parque... ...que se han rehabilitado en estos días... ...se le ha dado un lavado de cara... ...con una inversión de 12.500 euros... ...hemos puesto nuevos suelos... ...nuevos elementos que había allí... ...inodoros y demás... ...pues queremos sacarle el máximo partido posible... ...a este espacio público... ...del municipio... ...una rehabilitación... ...como te decía del... ...del Auditorio Marco Ortiz... ...que comprende por la rehabilitación... ...de... ...de las gradas... ...del escenario... ...de todo lo que es el cerramiento... ...del Auditorio eso por un lado... ...por otro lado... ...queremos plantear... ...todo esto para unas subvenciones... ...con fondos europeos... ...la rehabilitación del entorno urbano... ...del convento y la Plaza Juan de la Cierva... ...hace poco que hemos actuado... ...en la calle Juan 23... ...con una inversión aproximada... ...de unos 26.400 euros... ...yo desde aquí quiero agradecerle... ...al presidente de la Asociación de Comerciantes... ...por su apoyo... ...ante esta obra que hemos hecho... ...en estos días... ...pude coincidir con él... ...y me felicitó... ...por la actuación que hicimos... ...dice que va... ...a... ...tener un impacto muy positivo... ...en los comercios de esta calle... ...con esa era con la intención... ...con la que hice... ...esa... ...esa apuesta por la calle Juan 23... ...hemos presentado otra memoria... ...para una subvención... ...del alumbrado público de la calle... ...pues también... ...rehabilitarlo... ...y ahora lo que queremos... ...es seguir en esa tarea... ...de rehabilitar... ...pues el espacio del convento... ...y de la Plaza Juan de la Cierva... ...queremos cambiar... ...todo el enlosado que hay... ...y ponerlo nuevo... ...estamos trabajando... ...de cara a esa... ...memoria para presentarla... ...y la inversión... ...rondaría los 76.000 euros... ...en un tercer orden... ...lo que estamos haciendo... ...es pues también queremos... ...en la sala... ...en la Biblioteca Monura y Abadía... ...abajo hay un espacio... ...ahora mismo que está en desuso... ...hay allí una sala... ...que no está habilitada... ...y lo que queremos hacer precisamente... ...es habilitarla... ...queremos presentar un proyecto... ...para rehabilitar... ...pues este espacio... ...¿cómo lo queremos hacer... ...para qué queremos que se use... ...fundamentalmente queremos... ...una sala que sea de usos múltiples... ...o una sala... ...que vaya destinada a que los grupos... ...muchos jóvenes nos lo dicen... ...que no tienen un espacio... ...donde llevar sus ensayos... ...donde poder reunirse... ...para cualquier tipo de actividad... ...que ellos realicen... ...y por lo tanto queremos... ...esa sala... ...dejarla preparada... ...para este tipo de actuaciones... ...y el cuarto eje... ...donde estamos trabajando... ...desde la Concejalía ahora mismo... ...de aquí a final de año... ...preparando el estudio... ...para ver si lo podemos hacer... ...de alguna manera... ...si las condiciones económicas lo permiten... ...pues es llevar a cabo un proyecto... ...de parcheo de calles... ...en el municipio de Totana... ...que afectará... ...pues todo aquella calle... ...lo más céntrica posible... ...y que estén en un estado lamentable... ...siempre es poco... ...pero en esta legislatura... ...ya se han invertido... ...más de 250.000 euros... ...en hacer arreglos integrales... ...en nuestras calles... ...y una segunda fase... ...que sería en el barrio San Francisco... ...porque hay vecinos... ...de allí que me lo han comunicado... ...pues que tienen dificultades... ...sobre todo las personas mayores... ...para acceder e integrarse... ...en las aceras del barrio... ...y por lo tanto lo que queremos hacer es... ...ampliar sobre todo en los tramos... ...donde hay vados de acceso a las aceras... ...para que todo el mundo en silla de ruedas... ...o persona que vaya... ...que tenga alguna dificultad... ...pues pueda transitar por el barrio... ...de la mejor manera posible... ...y es en esa idea... ...en la que trabajamos... ...ahora mismo actualmente. Digo, Víctor... ...que cuando uno tiene... ...una serie de pensamientos... ...unas ideas... ...bueno, y a veces... ...pues tiene que retrasarla... ...por falta de medios... ...humanos, económicos... ...de otro razonamiento... ...no sé... ...incluso lo tiene que abandonar... ...esto... ...este contratiempo... ...no sé... ...como se le queda... ...el cuerpo al concejal... ...dice... ...que me va a dar los palos por aquí... ...por no poder cumplir esto... ...o por esta... ...cosiga que es sencilla... ...dejarla sin hacer... ...bueno, yo... ...la línea que estoy haciendo de política... ...estos tres años y medio... ...es de estar muy cercano a la gente... ...de ser muy accesible... ...yo no tengo... ...agenda... ...yo... ...recibo a todo el mundo... ...conforme me lo van solicitando... ...procuro ver... ...los problemas... ...sobre el terreno... ...y por tanto... ...al estar cerca... ...de la gente... ...pues le podemos explicar... ...cuáles son los inconvenientes... ...y las cosas que... ...por qué no podemos hacer... ...esa actuación que queríamos hacer... ...a corto plazo... ...y que la tenemos que dejar... ...un poco más atrás... ...pero bueno... ...la línea es esa... ...eh... ...hemos hecho mucho... ...para... ...como ya te digo... ...los pocos... ...eh... ...recursos de ningún tipo... ...que teníamos... ...y yo creo que hemos demostrado... ...que se puede recuperar... ...el mantenimiento... ...del municipio de Totana... ...y esa es... ...la apuesta... ...lógicamente... ...como tú dices... ...tenemos muchas ideas... ...que en cuatro años... ...no dan tiempo a... ...a ponerse en práctica... ...pero que bueno... ...hay una gestión importante... ...que yo creo que puedo defender... ...con la cabeza bien alta... ...delante de cualquier vecino... ...y... ...y esa es la historia... ...me siento impotente... ...porque quisiera hacer más... ...a veces de lo que podemos... ...ya... ...y con todas esas razones... ...que tú estás dando... ...con todos los inconvenientes... ...que estás poniendo... ...con... ...con tantas conversaciones... ...que tienen los vecinos... ...no sé... ...se pueden llevar a cabo... ...nuevos proyectos... ...que... ...que de alguna manera... ...tengas pensado... ...y tengas decidido... ...hacerlo en las concejalías... ...que es de tu dependencia... ...sí bueno pues... ...ya te decía... ...hay cuestiones... ...de todo tipo... ...que tenemos que atender... ...conforme nos van surgiendo... ...sobre todo... ...subvenciones... ...más prioritarias... ...más prioritaria... ...es prioritario es... ...ahora mismo... ...arreglar cuantas más calles... ...en mejor del municipio... ...seguimos acogiéndonos... ...as subvenciones... ...para arreglar caminos... ...el camino de la barquilla... ...y el camino que va... ...desde la autovía de Mazarrón... ...hacia la casa del Trini... ...los tenemos ya año y medio... ...eh... ...dados como positivos... ...por la comunidad autónoma... ...nos han dicho que en enero de 2019... ...es cuando se van a poder asfaltar... ...hemos presentado... ...ahora mismo otra serie de... ...de... ...de caminos... ...para que puedan ser pavimentados... ...lo que procuramos en los escasos recursos... ...repartirlo en cada una de las... ...de las pedanías que tenemos... ...y bueno pues un poco esa es... ...la idea que yo tengo... ...aunque también por ejemplo... ...el otro día hablaba con un vecino... ...que me demandaba... ...que había que ampliar... ...las aceras en la avenida Santulalia... ...y yo le decía que... ...lo tenemos valorado... ...estamos esperando a ver si sale... ...alguna subvención que nos han dicho... ...que va a salir... ...sobre accesibilidad... ...pero que yo ahí iría mucho más ambicioso... ...consultaría a los vecinos por supuesto... ...haría una consulta popular... ...y lo que haría... ...en esta avenida Santulalia... ...en el tramo... ...pues... ...que da acceso a la plaza Miguel Marín... ...hasta... ...eh... ...la Cruz de la Misión... ...yo lo que haría ahí es hacer... ...dejar un solo carril... ...bien hacia arriba o hacia abajo... ...redistribuir el tráfico en la zona... ...y hacer unas aceras amplias... ...y un... ...un paseo... ...un carril que fuera para bici... ...o para la gente que vaya andando... ...porque todo el tema de los huertos... ...y de el... ...y de todo aquello... ...el tramo del... ...del trasvase... ...pues ya sabemos que es muy utilizado... ...y tiene mucha confluencia... ...por parte de los vecinos... ...a la hora de hacer alguna actividad deportiva... ...la otra variante... ...la que se tiene previsto ya... ...durante muchos años sería... ...más fácil... ...más fácil... ...redistribuir la... ...el tráfico rodado ¿no? Efectivamente... ...y el centro... ...y el centro del municipio... ...inevitablemente... ...ya hemos tomado medidas... ...pero tiene que ir destinado a... ...progresivamente... ...no quitar todos los aparcamientos... ...pero ir conjugando... ...como hemos hecho... ...en la calle Juan XXIII... ...hacer a amplias... ...con también la posibilidad... ...de que podamos... ...parar... ...cinco minutos... ...a recoger... ...pues la bandeja de dulce... ...o a bajarnos a la óptica... ...como hay en esta calle... ...te llegaron palos... ...de todos los índoles... ...una vez que estuvieron ahí... ...las obras de... ...hombre... ...las obras generan... ...las calles ¿no? ...las obras generan molestias... ...pero... ...pero luego el resultado... ...como se ve... ...es positivo... ...yo... ...he procurado visitar... ...todos los días la obra... ...y a posteriori... ...bueno y fundamentalmente... ...yo creo que los comerciantes... ...y los vecinos en general... ...pues valoran positivamente... ...esta actuación... ...ya, ya... ...y todo esto de... ...de cara a la... ...al año... ...que tenemos... ...que se nos avecina... ...en el 2019... ...ya la gente está empezando... ...hombre, es que todos los políticos... ...lo están haciendo porque... ...de cara a las elecciones... ...no tiene nada que ver... ...efectivamente... ...yo creo que llevo tres años y medio... ...en la misma línea... ...en la misma senda... ...resolviendo como ya te he dicho... ...problemas que veníamos arrastrando... ...hemos hecho mejoras... ...en el local social del barrio San Francisco... ...hemos habilitado también... ...el espacio de juegos infantiles... ...que por 10.000 euros... ...está completamente rehabilitado... ...vamos a inaugurar dentro de poco... ...un espacio verde que nunca había habido... ...en el barrio de San José... ...eso se ha hecho en esta legislatura... ...sin nada... ...sin recursos... ...con subvenciones de la comunidad autónoma... ...la calle... ...Cano Valdes Castillo... ...está completamente rehabilitada... ...y bueno... ...en la pedanía del Paretón... ...también introducimos... ...se introdujeron mejoras en el... ...en la zona de donde está... ...junto al ambulatorio... ...ese parque infantil... ...y bueno... ...como ya te digo... ...tenemos muchas cosas en el tintero... ...pero yo creo que llevamos tres años y medio... ...sin descanso y sin parar... ...pues demostrando... ...que el municipio de Totana... ...pues merece un mejor mantenimiento... ...que se venía... ...haciendo anteriormente... ...y en cada rincón por poco... ...que... ...que se haya hecho... ...siempre hemos dejado... ...alguna muestra en cada punto... ...en el Tiro del Camilleri... ...en el Paretón, en la Charca... ...en el barrio San Francisco... ...en el Diego Manzano... ...en el barrio de San José... ...en cada punto del municipio... ...creo que hemos dado una muestra... ...de que voluntad por cambiar... ...y por revertir... ...el aspecto de abandono... ...que tenía... ...el municipio de Totana... ...pues... ...como ya te he dicho... ...esos son los hechos... ...y yo creo que no me invento nada... ...y que los vecinos conocen... ...a la perfección lo que hemos hecho... ...también en la calle Canarias... ...una vecina rosa... ...que tenía mucho interés... ...que hubiera luz... ...porque... ...toda aquella zona había... ...pues... ...problemas de orden público... ...por decirlo de alguna manera... ...la calle Canarias pues tiene... ...ya alumbrado... ...toda esa urbanización... ...y yo creo que hay una voluntad... ...de revertir esa situación... ...y que los hechos y la gestión... ...está ahí. Ya. Oye... ...que te pregunto... ...yo no sé si... ...si a ti esto te afecta... ...a tu grupo político sí... ...porque... ...la oposición manifiesta que... ...que de alguna manera... ...el señor alcalde en vez de meter la cabeza... ...como la avestrua en el... ...en el buchi debería dar... ...las explicaciones de donde se han gastado... ...los cuatro millones más de euros... ...no sé si esto tiene que ver... ...con otras situaciones de otro año... ...donde se gastaba y a lo mejor no daba... ...pero... ...es verdad que... ...que se han... ...que se han sobrepasado... ...cuatro millones de euros... ...y no dais explicaciones... ...vamos a ver... ...yo creo... ...te lo pregunto como grupo político... ...que está gobernando... ...yo creo que las explicaciones... ...se dieron en el pleno... ...que quien tiene que dar las explicaciones... ...de la ruina donde ha llevado... ...yo no voy al pleno a preguntar... ...por eso me dejáis... ...pero... ...hombre... ...yo no puedo... ...ahora si estáis los concejales... ...vos preguntáis... ...yo te explico... ...yo creo que el Partido Popular... ...hombre... ...tiene por qué callar... ...después de los doce años... ...que hemos llevado de fiesta... ...de derrocha... ...conta del dinero público de los vecinos... ...sabemos a la situación... ...donde nos han llevado... ...hombre que nos venga a decir... ...que no hemos gastado... ...cuatro millones de euros más... ...que ustedes cuando sabéis... ...ustedes o ellos sabían... ...que los presupuestos que mandaban... ...eran completamente irreales... ...lo único que hemos hecho... ...es poner al día... ...todo lo que estaba... ...digamos... ...arrastrado... ...y por lo tanto... ...no se ha gastado absolutamente más... ...que en otro año... ...lo que hay es aflorar... ...y poner en valor... ...pues todo... ...es que en el capítulo de personal... ...lo que había... ...se ha puesto... ...blanco sobre negro... ...y en el capítulo 2... ...que es el gasto de funcionamiento... ...se ha puesto también... ...pero... ...yo por ejemplo... ...en mi concejalía... ...pues también he tomado medidas... ...en el servicio... ...de limpieza de interiores... ...nos costaba 93.000 euros... ...más caro con el Partido Popular... ...ahora tenemos... ...93.000 euros de ahorro... ...en este servicio... ...y 800... ...no, no... ...preservando... ...el trabajo de las... ...de las limpiadoras de allí... ...yo creo que han ganado... ...la mayoría... ...en horas... ...y por lo tanto... ...en retribución económica... ...y por lo tanto... ...creo que están contentas... ...y... ...93.000 euros... ...más de ahorro... ...y 805 horas... ...que al contribuyente... ...de Totana... ...los totaneros... ...a los vecinos y a las vecinas... ...pues no le cuesta... ...absolutamente... ...ni un duro... ...para reforzar el servicio... ...eso es lo que hemos hecho... ...trabajar sin descanso... ...para pagar... ...la fiesta y el derroche... ...y el festín... ...que algunos se pegaron... ...en este municipio... ...y yo creo que los vecinos y las vecinas... ...conocen... ...eh... ...lo que aquí ha pasado... ...ya... ...te iba a preguntar por aquí... ...por... ...por los consejos sectoriales... ...comarcales... ...comarcales... ...perdón... ...esto... ...están... ...ahora, ¿no?... ...en pleno auge, ¿no?... ...que se estrenan acá... ...porque... ...ya se acercan las... ...las fechas típicas, ¿no?... ...de la ropa y calabazate, ¿no?... ...y tú... ...que señas inequívocas... ...que se visita el cemeterio... ...bueno, tenemos... ...consejos comarcales... ...tenemos los consejos comarcales... ...que van a empezar el 2 de noviembre... ...tenemos 58 personas... ...que se van a contratar... ...con una subvención... ...que viene desde el Ministerio de Empleo... ...y Seguridad Social... ...creo que se llama así... ...58 que van de noviembre... ...hasta... ...principios de febrero... ...y... ...hasta finales de febrero... ...creo que es... ...y... ...en el segundo turno... ...tenemos otros 58... ...participantes... ...es una subvención que nos viene muy bien... ...que nos va a permitir... ...limpiar 33 kilómetros de camino... ...del municipio... ...eso por una parte... ...por otra parte nos va a permitir ya... ...poder actuar sobre... ...algo que era... ...una queja que los vecinos y las vecinas... ...pulpable y constante... ...que las calles como la calle García Lí... ...Vida la Barca, calle Macario... ...la calle Santiago, la calle San Ramón... ...todas esas calles... ...pues que los adoquines están en muy mal estado... ...y que generan... ...pues alguna caída de algún vecino y... ...peligro de... ...por falta de seguridad... ...pues vamos a acometer... ...parcheos integrales... ...para que esos adoquines... ...volver a ponerlos en su sitio como... ...deberían estar y por lo tanto... ...que el municipio de Totana... ...en este casco... ...digamos más céntrico, más histórico... ...pues que tenga un aspecto... ...como el que todos deseamos... ...eso es una segunda actuación... ...vamos a incidir sobre todas estas calles... ...que te decía... ...y posteriormente lo que venimos haciendo... ...es seguir mejorando... ...en parques y jardines... ...y vamos a acometer... ...un arreglo integral del Jardín del Condado... ...que se encuentra... ...próximo a la Plaza de la Libertad... ...y por otro lado lo que vamos a hacer... ...es recinto ferial... ...que los árboles necesitan ser cambiados... ...porque se encuentran en unas condiciones... ...digamos, no las óptimas y adecuadas... ...pues lo que vamos a hacer también... ...después de cuando pase la feria... ...de nuestras fiestas... ...es acometer un arreglo integral... ...de ese arbolado que hay en el recinto ferial... ...una demanda que los vecinos nos le hicieron... ...tomamos nota... ...de lo que nos dijeron en campaña electoral... ...hablando de campaña electoral... ...te estaría preguntando más temas de los consejos sectoriales... ...cómo se erigen, cómo no se erigen... ...qué requisitos... ...que no... ...parece ser que casi siempre... ...no sé si es que las papeleticas se salen... ...sacan a este y sacan a este... ...pero te quiero preguntar... ...eso te lo preguntaré otra vez... ...te quiero preguntar... ...¿te presentas a la... ...ahí en candidatura para... ...a las primarias de tu grupo... ...te has movido de la foto compañero... ...efectivamente... ...como dicen los socialistas ¿no? Bueno yo creo que... ...que te ha impulsado a presentarte... ...pues fundamentalmente... ...varias cuestiones... ...una de ellas el apoyo de compañeros del partido... ...que creían que era una opción... ...óptima y bastante presentable... ...de cara a las próximas elecciones... ...en este sentido quiero darle desde aquí las gracias... ...a Pedro Antonio Martínez Cánovas y a Salva Carrasco... ...que han sido dos personas... ...fundamentales para que yo diera... ...este paso adelante... ...por otro lado pues... ...también lo que creo es que al partido socialista... ...hay que darle una vuelta... ...necesitamos un cambio generacional... ...necesitamos que ese nuevo PSOE... ...que arrancó con Pedro Sánchez... ...y también que nació... ...de unas primarias... ...donde los militantes expresaron... ...su opinión en libertad... ...sin ningún tipo de imposiciones... ...por dónde tenía que ir el partido socialista... ...ese nuevo PSOE creo que tiene que llegar también... ...al municipio de Totana... ...y bueno yo creo que hay una gestión... ...que me avala... ...como te decía anteriormente... ...que no me la invento... ...no necesito hablar de cosas... ...que no he hecho... ...yo creo que lo mío está ahí... ...los vecinos saben... ...cuál es mi forma de actuar... ...cuál es mi forma de hacer política... ...yo no vengo con malos vicios... ...ni con la mochila... ...como decía alguno por ahí... ...yo mi mochila va también vacía... ...no tengo absolutamente... ...nada más que demostrar... ...que se puede hacer la política... ...desde otro punto de vista... ...cambio generacional... ...más... ...creo... ...que una buena gestión... ...dentro de las dificultades que tenemos... ...y con muchas cosas que se nos han quedado por hacer... ...y por solventar... ...pero que claro... ...cuatro años imposibles... ...pues yo creo que es la suma... ...fundamental y... ...y la suma perfecta... ...para afrontar las próximas elecciones de 2019... ...con éxito... ...y eso es lo que queremos... ...queremos... ...que el Partido Socialista... ...no pueda funcionar con... ...viejas recetas... ...tenemos que adaptar el Partido Socialista... ...a los tiempos en que vivimos... ...con una... ...una candidatura joven... ...con capacidad, con talento... ...con implicación... ...donde se han sumado también gente de la calle... ...gente con los que hemos estado trabajando... ...con los que está trabajando... ...en estos últimos tres años y medio... ...como puede ser el expresidente... ...de la Federación de Peñas del Carnaval... ...Antonio García Martínez... ...desde aquí también darle las gracias... ...a Eva Tudela... ...que es una abogada pues prestigiosa... ...y que ha trabajado... ...también con numerosas ampas del municipio... ...a Ramón Segura... ...que también tiene una trayectoria como pedagogo... ...en el municipio de Total Importante... ...y que también... ...pues se mueve en todo este movimiento... ...cultural... ...junto con todo aquel que quiera sumarse... ...compañeros... ...simpatizantes... ...vecinos que quieran arrimar el hombro... ...en este proyecto y en esta candidatura... ...pues eso es lo que queremos ofrecer a la ciudadanía... ...dime... ...que esté fraccionado el partido socialista... ...esto no es... ...o esto es ver... ...la política de una manera más joven... ...totalmente diferente... ...sin haber enfrentamientos... ...y otra cosa te quiero preguntar ya en los últimos minutos... ...en caso de ganar... ...¿contarías con la otra... ...algún miembro de la otra candidatura?... ...y si pierdes... ...¿te apartarías de la política del momento?... ...tres preguntas en una... ...sí, sí... ...bueno, lo que yo quiero decir este... ...es que... ...fundamentalmente... ...yo he hablado con casi todos mis compañeros que están... ...en la actualidad... ...también hablé con Andrés... ...desde el respeto, desde la máxima colaboración... ...desde, pues eso... ...respeto absoluto... ...no es... ...exactamente... ...no existen problemas... ...personales entre los dos... ...aquí lo que se trata simplemente son... ...de opciones y de criterios políticos... ...de cómo llega el partido socialista a las próximas elecciones... ...creemos... ...que la presentación de esa candidatura... ...es un soplo de aire fresco... ...que todo el mundo en el municipio... ...lo ha visto con buenos ojos... ...esta es la senda que queremos seguir... ...estoy dispuesto a contar con todo el mundo... ...y si pierdo las elecciones... ...agotaré la legislatura... ...pero en principio no tengo... ...intención de continuar en la siguiente legislatura... ...pero yo estoy convencido de que salimos a ganar... ...y de que el partido socialista... ...interesa un proyecto valiente, sólido... ...con el aval de una gestión... ...y con gente potente... ...de militantes, de vecinos, de la calle... ...donde sea el impulso que el partido necesita... ...para volver a atraer y a seducir... ...a los vecinos y a las vecinas de Totani... ...que podemos afrontar el futuro con éxito y con garantía... ...eso es a lo que a nosotros nos mueve... ...y a donde queremos llegar. ¿No estarán movidos tú los hilos por... ...gente que esté a tu espalda? Yo... ...yo no tengo que demostrarle absolutamente a nadie... ...mi gestión está ahí... ...lo que quiero es... ...que al partido socialista le vaya bien... ...quiero que todo el mundo se sume... ...estoy dispuesto a contar con todo el mundo... ...queremos arrimar el hombro absolutamente... ...y el partido socialista... ...pues tiene que salir de la apatía... ...en el que está... ...y tiene que ser complejo... ...y en un proyecto valiente y sólido... ...como es el que presentamos... ...afrontar el 2019... ...con máxima garantía... ...yo le pido a todo el mundo desde aquí... ...que el próximo 11 de noviembre... ...cuándo va a haber primarias... ...pues que voten en libertad... ...que lo hagan sin ningún tipo de imposición... ...y que creemos que vamos en la senda... ...de ser útiles a la sociedad... ...y lo más importante que creo es... ...atractivo que la gente... ...los ciudadanos, los vecinos de Totana... ...se interesen por el partido socialista... ...porque... ...pues digamos... ...con gestión... ...y con... ...y con caras nuevas... ...que queremos... ...que queremos lo mejor... ...bueno, Víctor... ...muchísimas gracias... ...creo que el... ...el 10... ...el 11 de noviembre... ...creo que es... ...creo que el sábado... ...comenzaría eso de... ...no sé qué hora las votaciones... ...y hasta... ...no sé qué hora... ...sobre las 10 hasta las 8... ...hasta las 8... ...bueno, pues entonces... ...sobre las 9 de la noche... ...se sabrá ya quién es el candidato... ...por el partido socialista... ...el primer sábado de noviembre... ...eh... ...sabremos los totaneros... ...quién es el candidato del partido socialista... ...después iremos sabiendo... ...quién son los candidatos... ...de los diferentes grupos... ...que se presentan... ...a las elecciones municipales... ...bueno, pues como dice... ...en el árbol taurino... ...que Dios reparta suerte... ...aunque Totana... ...es un municipio... ...exento de... ...marta a todos los animales... ...pero creo que se lo va a hacer... ...a los que nos gustan los toros... ...nos gustan... ...vito, muchísimas gracias... Gracias a ti Bartolo... ...venga, y a cuidarse este fin de semana... ...que lo tenemos ahí... ...según las previsiones... ...esperemos que... ...se haya muchos ruidos... ...pero poca agua... ...la justa innecesaria... ...queden con Dios.